¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pedro Saborido y esto es Unísono, el programa donde toda la música del país va a tu casa. Y sí, amigos, como dijo Federico Nische, un gran compañero mío de la primaria, sin música la vida sería un error. Este sábado 12 de febrero a las 18 horas, volvemos a ver el programa con Diego Capuzotto, Pedro Saborido y la música de... Provincia de Santa Cruz, Siete Venas, From del Monte. Provincia de Chaco, Chaco suena bien. Provincia de Buenos Aires, Carlos Alonso, uno por uno. Provincia de Tucumán, Bramans. No bajes un cambio, quiero seguir en mi vida, llévame al espacio, no quiero morir, me quiero... Provincia de Tierra del Fuego, Kikamuz. Como tu eterna compañía, un día pisaré tu suelo. Provincia de Mendoza, dúo Morco Sánchez. Además, presentamos Como la Luz, una canción de Yacaré Manso con León Gieco e invitados, con un mensaje para que cuidemos los bosques nativos. Como la luz, como la luz, voy a mirar, voy a mirar. Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu. Este sábado, 18 horas, por Televisión Pública.